si la canto mal dice pues, dice yo lo hice para Dios no hermano, si lo hace y lo hace para Dios hágalo bien si le hizo falta prepararse un poquito más, prepárese yo sé que no, 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 no vamos a cantar como los ángeles no, pero a lo que me refiero es que lo hagamos lo mejor que nosotros podamos, aunque lo hagamos mal, pero que sea lo mejor que nosotros podemos, amén, amén, bien, entonces por eso usted viene a su pastor ahí quien le ha hecho las más ganas posible y si el ambiente está pesado yo me despojo de todo, yo me cubro Señor, a mí escúchame Señor, si estos no quieren a mí escúchame Padre yo quiero que el Señor lo escuche, ¿cuántos queremos que Dios lo escuche? si, porque si no, si usted no quiere que Dios lo escuche hey, tenga cuidadito porque algo anda mal en su vida y como Dios conoce, ponga atención ahora en esto su corazón, antes de que sus palabras salgan y ya las conoce pues, entonces ahí si tenemos un problema la próxima vez que usted sienta como incomodidad solamente cierre sus ojos y dígale Señor yo quiero que me escuches, amén de esa manera usted puede hasta sonreír aunque esté como esté, aunque estemos en medio de la tormenta usted sonríale al Señor porque lo está haciendo para él, amén bien, hoy si entramos entonces al libro del Apocalipsis capítulo 12 y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que es la Santísima Fidelidad de nosotros entramos y dice, apareció en el cielo una gran señal, ¿qué apareció? una gran señal una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas ¿qué dijo el Señor Jesucristo en el capítulo 2? ¿qué significaban las estrellas? creo que fue en el capítulo 2, ¿qué no? a ver, ¿alguien corre por ahí? perdón, es en el capítulo 1, al último, antes de entrar al capítulo 2, en lo último, en el capítulo 20 dice, el misterio de las siete estrellas ¿de las siete qué? esto es el capítulo 1, 20 dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias entonces, las estrellas, ¿qué significaban? los ángeles de las siete iglesias pónganle mucha atención aquí, ¿se recuerda que en el capítulo 1 y 2 de la Apocalipsis empezó a hablar el Señor a las siete, ¿qué? iglesias que estaban representando ¿se recuerda que el número 7 representa qué? ¿representa qué? el número perfecto de Dios, amén representa el número perfecto que bueno que tenemos diáconos porque si no estaríamos perdidos representa el número perfecto de Dios, amén bien, ahora le voy a decir una cosa esto lo estamos enseñando también esta mañana que nosotros para poder entender la Biblia mis amados hermanos yo les hablé la semana pasada de los cinco reglas que deben de existir para poder entender la Biblia conti más el libro del Apocalipsis ¿qué hablamos la semana pasada? santo los que vinieron nada más ¿qué hablamos la semana pasada del libro del Apocalipsis capítulo 11? híjoles hermanos estuvo, para mí estuvo sagrosísimo ese alimento de la semana pasada de medir el templo de Dios y el altar amén se midió el templo de Dios y el altar ¿y qué representa el templo? nosotros ya nos tienen bien mediditos el altar que es nuestro corazón el sacrificio todo lo que ofrecemos pero lo importante que en lo que nomás nos centramos la semana pasada fue en la profecía de las setenta semanas que se encuentra en capítulo 11 versículo 2 ahí no habla de esa profecía pero nos metimos a las setenta semanas por lo siguiente que dice pero el pato que está fuera del templo déjalo aparte no lo mitas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos ahoyarán quiere decir pisotearán la ciudad santa cuarenta y dos meses ¿qué significaba cuánto tiempo? tres años y medio y tres años y medio era la mitad de una semana de años siete años es una semana de años leímos en Daniel 12.7 que Daniel hablaba de tiempos de tiempo tiempos y la mitad de un tiempo tiempos porque ellos están divididos en tres tiempos por eso dice tiempos y tiempo empezamos que la semana la profecía de las setenta semanas empieza desde que se ordena Enemías la construcción y la o más bien dicho la reconstrucción del tiempo de Israel hasta que se termina ahí pasan ¿cuántas semanas dijimos? ¿cuántas semanas había pasado? dice siete cuarenta y siete semanas y después 47 semanas y después sesenta y dos semanas que se cumplían ¿en dónde? hasta el año treinta y dos de ese después de Cristo y de ahí ¿de ahí qué sucedió? vimos que cuarenta y siete perdón que siete y sesenta y dos ¿cuánto era? sesenta y nueve era entonces era una semana una semana de años que eran siete y después siete siete cuarenta y nueve y después de ahí sesenta y dos semanas siete siete años y después sesenta y dos era el sesenta y nueve total y ahí había sucedido algo en el año treinta y dos después de Cristo ¿qué sucedió? la se paró rotundamente el tiempo para el pueblo de Israel y todavía continúa hasta el periodo donde empiece bueno ya empezó de hecho ¿verdad? cuando empiecen los siete años de la gran tribulación se firme el tratado de paz se siente el anticristo en el templo y empiece la gran tribulación entonces sabremos que ha empezado nuevamente la última semana de la profecía de las setenta semanas ¿y por qué se paró el tiempo? ¿por qué se paró? por la gracia y misericordia de Dios para que usted y yo entráramos en ese tiempo que está detenido para Israel la profecía está detenida para que usted y yo pudiéramos entrar y hace más de dos mil años que eso sucedió recuerden que ante los ojos de Dios mil años es como un día y un día como mil años no sé por ahí dicen muchos especuladores muchos estudiosos que van a ser tres mil años la gracia para los gentiles no lo sabemos nadie lo sabe pero eso es lo que se dice por los tres días que estuvieron los los testigos muertos es la gracia que se le dio al pueblo de los gentiles para poder entrar por eso dice que los gentiles pisotearían eso y después de ahí se cierra la gracia para los gentiles el Espíritu Santo nuevamente es levantado de la tierra de toda carne de toda sangre y nuevamente entra el diablo a hacer de las suyas a engañar a la gente y aquí llegamos ahora nosotros al capítulo número dos imagínense solamente nos centramos la semana pasada once de dos al cinco más o menos que es donde hablaba de los tiempos y tiempos la profecía de las treinta semanas miramos así resueltamente un poquito aquí y un poquito allá de todo el capítulo pero nos centramos precisamente en ese versículo y de ahí todo lo que sacamos ahora imagínense si nos vamos centrando textualmente versículo por versículo poniéndolo en su contexto uniendo todos los eslabones del apocalipsis Dios mira es una gran revelación por eso nadie termina de explicar el apocalipsis ni lo terminarán de explicar porque cada vez que uno entra hay más y hay más y hay más entra alguien a explicar el apocalipsis y ya salió otra cosita por ahí que uno no miró entra otro y ya salió una cosita que el otro no miró por eso la palabra de Dios es infinita no tiene límite no tiene fin amén entonces ahora si vuelvo y dice apareció en el cielo una gran señal una mujer vestida de sol con la nube con la luna perdón debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas Mayra capítulo 22 5 del apocalipsis hermano jorge malaquías 4 2 hermano jose salmos 84 11 y mientras los encuentran yo voy a leer nuevamente el versículo dice apareció en el cielo una gran una mujer vestida del sol todo esto tiene una revelación ahorita se lo voy a ver vestida del sol apocalipsis 22 5 dice estamos trabajando en el todavía bien ya la tiene amén no habrá ahí más noche y no tenía necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol porque Dios el Señor los iluminará iluminaría y reinarán por los siglos de los siglos ¿quién los iluminaría? Dios Jesucristo ¿quién es el sol? Dios Jesucristo no tendrán más necesidad de luz de sol ni de lámpara porque el Señor mismo los iluminará él será el sol por eso dice apareció una mujer vestida del sol ¿qué significa la mujer en el libro de la apocalipsis? ya lo hemos visto la iglesia puede significar dependiendo en su contexto la iglesia cristiana la iglesia de Dios o la iglesia mundana la iglesia de la gran ramea pero aquí está significando dice vestida del sol aquí le está tipificando a la iglesia de él a su iglesia amén apareció en el cielo una gran señal que una mujer una iglesia vestida del sol la iglesia de Jesucristo con la luna debajo de sus pies ¿qué significa eso? yo estuve investigando y estuve estudiando todas las culturas antes de nuestro Señor Jesucristo la mayoría especialmente Ur de donde venía Abraham el padre de la fe eran adoradores de imágenes que tenían la media luna y si usted se da cuenta la mayoría de las imágenes de hoy en día también contienen la media luna ¿sabe lo que significa la media luna? aquí dice tenía la media luna dice estaba vestida del sol la iglesia de Jesucristo pero debajo de sus pies tenía la media luna la luna dice con la luna debajo de sus pies ¿qué significa la luna? la iglesia la iglesia pagana la gran ramera en otras palabras la iglesia de Jesucristo vence y pone a sus enemigos a sus pies a la iglesia pagana a la gran ramera dice con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas representando la iglesia de los doce porque dijimos que eran los ángeles del Señor a los cuales se les daba la palabra la iglesia decía de Dios las estrellas Maraquías 4.2 dice mas a nosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia ¿nacerá quién? el sol de justicia y en sus alas traerá salvación y saldréis y saltaréis como becerro de la manada y saltaréis y saltaréis como becerro de la manada nuevamente a nosotros nos nacerá ¿qué? el sol ¿quién? de justicia ¿quién es ese? Cristo revestida del sol la mujer de Cristo la iglesia de Cristo por último salmos 84.11 porque sol y escudo es Jehová Dios ¿por qué? porque sol y escudo porque sol y escudo es Jehová Dios gracias y gloria dará Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad amén entonces sol y escudo ¿quién es? Jehová entonces la mujer la iglesia de Cristo revestiendo del sol afirmando que es la iglesia de él con la luna debajo de sus pies significado de significado de iglesia pagana a sus pies y pondría a tus enemigos debajo de tus pies aleluya bien recuerda Samaraquías 4.2 donde dice con sus alas ¿cómo decía? y sus alas traerán salvación ponga ahí atención a lo que dice sus alas más adelante lo vamos a usar continuamos entonces estamos viendo que el primer versículo tiene una relación tremendísima pero si nosotros no la leemos ni la entendemos por eso es necesario le doy lo que yo he dado al principio la manera de interpretación bíblica toda persona que trata de interpretar la Biblia tiene que tener estas reglas en su mente para no adulterar la palabra de Dios número uno el estudio textual es un texto el estudio de un texto siempre debe ser dentro de su contexto nunca puede agarrar un texto solamente y de ahí irse 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 sin dar a conocer el antes y el después del texto por eso un texto siempre debe ser dentro de su contexto es el estudio textual es el estudio que usualmente hacen los maestros segundo el estudio natural quiere decir el estudio histórico arqueológico arqueólogo donde el pastor viene y predica y habla la historia recuérdense la Biblia la Biblia hermano y hermana es historia historia del pasado historia del presente historia del futuro porque nuestro presente en el mundo espiritual no hay presente en el mundo espiritual para nosotros siempre es un futuro continuo lo que dije cuando empezamos ya es pasado ¿cuántos están de acuerdo? y lo que estoy diciendo voy a decir en cuanto lo acabo de decir se convierte en pasado y se convierte en futuro futuro continuo entonces para nosotros siempre es un futuro continuo nosotros siempre estamos movado en continuo movimiento eso es lo que quiere decir movado continuo movimiento nosotros la iglesia de Dios siempre estamos en un continuo movimiento movado bien continuamos y estando en dice y una corona de doce estrellas esa corona sobre la iglesia es nada más y nada menos que la doctrina apostólica de los doce apóstoles esa es su su iglesia decido dos y estando en cinta clamaba con gran con dolores de parto en la angustia del alumbramiento ¿por qué? porque cuando nació la iglesia ¿cuándo nació la iglesia? ¿cuándo nació la iglesia? ¿cuándo? cuando Cristo muere ¿verdad? él viene y hace crear la iglesia pero la iglesia por sí sola nace cuando Cristo muere y luego después de ahí unos cuantos días pues después empieza la gran persecución por eso dice y estando en cinta estando embarazada para la palabra de hoy en día preñada embarazada ¿qué más? en cinta preñada creo que es una palabra mala ¿verdad? ¿no? en su preñez no, si es una palabra buena preñada embarazada en cinta ¿cómo más le llaman a las mujeres embarazadas? preñada dice María bien entonces y estando en cinta embarazada clamaba o sea ahí es cuando nuestro Señor Jesucristo está a punto de morir está ya siendo martirizado dice y estando en cinta o sea la iglesia estaba embarazada iba apenas a nacer estando en cinta clamaba con dolores de parto estos dolores de parto dice aquí en la angustia del alumbramiento son los dolores que sufrió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario al momento que le arrancaron su barba ¿cuántos saben eso? que lo agarraban le arrancaban su barba su cartel lo golpearon totalmente los chicotazos no eran nada más como que le pegaban recuerden que cuando a él lo chicotearon lo castigaron los los chicotes esos tenían puntas de acero entonces cada vez que le pegaban era como le arrancaban pedazos de su piel al Señor Jesucristo cuando los soldados lo estaban maltratando no piensen que ahí que le decían ay, ay, ay no, lo agarraban dice que literalmente le arrancaban pedazos de su barba cuando lo jalaban imagínese usted ganando por eso dice aquí con dolores de parto por eso cuando las mujeres dicen ay los hombres no van para un parto no hombre me hacen reír si el Señor Jesucristo era hombre y aguantó mucho más que eso dio su vida así de que santo es el Señor amén dice y estando en cinta clamaba con dolor de parto en la angustia del alumbramiento o sea al momento de que iba a nacer la iglesia también apareció otra señal en el cielo y aquí un gran dragón escarlata escarlata quiere decir un rojo vivo que tenía siete cabezas y diez cuernos pongan mucha atención en esto tenía que siete cabezas y diez cuernos ok siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza siete diademas una diadema por cada cabeza pero porque tenía siete cabezas y diez cuernos porque literalmente solamente van a ser recuerden siete es el número perfecto tanto de Dios pero como el diablo es un militador un mentiroso un trabajador un estafador un chantajista siempre utiliza lo de Dios entonces él también utiliza el número siete y con el número siete va a formar el círculo político más poderoso sobre la tierra al final vamos a ir más adelante en los capítulos más adelante vamos a ver cómo dice tenía diez cuernos y ese diez cuernos tumbó dos y luego tres y luego se levantó uno y ese uno va a ser el anticristo pero aquí está hablando de siete cabezas que quiere decir siete potestades siete reinos siete poderes unidos que van a estar en ese tiempo pero tiene siete diademas dice pero tiene siete y en su cabeza siete diademas lo cual representa que tres va a haber por ahí tres reinos o tres naciones que van a estar unidas a una de estas siete verdad o va a estar una con uno otro con otro pero va a haber tres reinos que no van a ser potencias pero esos esos países esas naciones se van a unir con alguna de esas siete potencias para ser la más grande como hoy en día ya hemos visto muchos países que se están uniendo yo no sé cuántos de ustedes miran las noticias financieras pero el euro la nación europea está colapsando ya muchos países están pensando en retirarse ya y eso es bíblico está escrito bíblicamente que todo eso va a colapsar porque después de ahí viene el colapso del euro y si el euro nosotros pensamos que la moneda americana es la más valiosa pero en sí no el euro es más caro que el dólar más sin embargo hay muchos europeos que están saliendo de su país inclusive hay muchos que llegan a México ellos pueden entrar a muchos países europeos pueden entrar a este país sin necesidad de visa ¿cuántos saben eso? santo ¿cuántos saben eso? que muchos países europeos pueden entrar a este país sin necesidad de visa ellos nomás abordan el avión aterrizar aquí y son todavía considerados de una mejor de una mejor estirpe de una mejor categoría por así decirlo estirpe de ciudadanos que los propios ciudadanos americanos nosotros siempre tendemos a pensar que esta es la gran nación hay naciones europeas que son más poderosas que esta en el nivel económico porque están unidas con otras naciones y son más fuertes pero todo eso está a punto de colapsar en México usted ve muchos españoles muchas personas europeas trabajando y aquí han llegado ya muchas también personas de otros países porque esos países se están colapsando quiere decir se están derrumbando y este país también está colapsando por eso es que viene viene algo terrible para el mundo ¿cuántos no lo sabemos? no se asusten tranquilos tranquilos todavía disfruten sus chilaquiles pero viene una gran destrucción viene un gran trastorno terrenal a nivel mundial a nivel mundial viene un gran trastorno donde va a venir posiblemente la tercera guerra mundial que ya la vimos en el capítulo me parece siete o ocho diez no lo sé por ahí cuando estuvimos repasando por ahí cuando habla de las tres plagas que aliquilaron la tercera parte ¿de qué? de la población mundial la primera guerra mundial la segunda guerra mundial y la tercera guerra mundial ahora estamos viendo el nacimiento de la iglesia con las señales que esto conlleva y vemos que inmediatamente ahora ponga atención porque aquí al principio está hablando de la iglesia triunfante que es la iglesia de Cristo pero ahora entra a la iglesia de los primeros tiempos a la iglesia de los primeros apóstoles donde dice cuando está a punto de nacer con los dolores de parto el sufrimiento de Cristo está con la iglesia triunfante y luego regresa a la primera iglesia y dice pero surge cuando cuando nace la primera iglesia surge también dice también apareció otra señal en el cielo un gran dragón escarlata o sea el diablo que tiene siete cabezas y diez cuervos y en sus cabezas siete diablo